Cuéntame, Aldo, te tocó jugar muy bien hoy día, con mucha participación, con una tarea muy complicada, la parra, que por momentos a James Rodríguez, ¿qué sientes para comenzar ahorita en este momento? Bueno, de hecho estoy triste, ¿no? Obviamente apenado, porque nosotros pensábamos que íbamos a avanzar, ¿no? Estábamos convencidos que nos iba a ir bien, y bueno, cuando acabó este partido pensábamos que era la oportunidad para pasar, ¿no? Pero bueno, no se ganó, y yo creo que no le más perlo en los penales que en el partido. En el partido pudieron cortar a Colombia, que avanzó o arrancó bien, y luego se equilibró el partido, y tuvieron la posibilidad de cortar alternativas de gol al equipo colombiano. Sí, obvio, este Colombia es un buen equipo, pero bueno, yo creo que el equipo estuvo a la altura, no solamente de este Colombia, sino del torneo, y yo creo que, bueno, o sea, que ese grupo dio bastante, y lo bueno que se ha visto estos Juegos Nuevos, y eso va a ser importante. ¿Te lo has puesto difícil a la víncula? Sí, claro, Luis es un gran jugador, realmente, yo lo conozco chico. Bueno, esa es una tarea que le tenía que resolver el entrenador, ¿no? ¿Qué cosa dice el equipo nuevo que, o sea, con qué, vamos a decir, con qué espíritus se van de la Copa América? Aparte de la experiencia obvia de dolor por la derrota, ¿no? Pero, ¿con qué espíritus se van ustedes de acá de la Copa América? Primero, nos vamos con la sensación de que yo creo que podemos llegar más lejos, es la verdad. Y bueno, yo ahorita, personal, siento que hay una nueva ilusión y que las cosas van a ser mejor. Una nueva ilusión, o sea, hay una cantidad de gente que se puede incorporar al equipo que juega las eliminatorias. Sí, seguro, ¿no? Yo creo que en el país siempre hay este talento, y bueno, ahora se ha visto, ¿no? Así que, ojalá, o sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Eso es lo que yo veo ahora. Solamente en frío puedo pensar otras cosas, pero ahorita es lo que pienso en este caliente. Aló, gracias. Gracias. Listo. La palabra.